hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy estamos aquí nuevamente con las gallinas hoy estamos aquí alimentando las gallinas hemos venido en el campo y de paso hemos traído acá el trípode no ahorita voy a salir en el transcurso del vídeo acomodando este trípode antes de empezar decirles que ya las gallinitas están comiendo y si se dan cuenta poco a poco se sus plumajes se va bajando debido a que debido a la lluvia miren vamos un rato al campo quiero mostrarles cómo está la lluvia ahorita estamos temporada de invierno y como les decía no acá en el campo pues es inmenso es bueno el terreno que tenemos da para abastecer a más gallinas uff demasiadas gallinas diría yo pero también recordarles que para eso se necesita un poco de presupuesto pero poco a poco iremos avanzando tenemos muchas cosas que hacer en el campo o en esta parte del terreno para hacer fíjense que abajo ya han empezado a plantar por el mismo hecho de que ya están en el invierno no justamente por esta temporada ya empiezan a plantar ya están empezando a crecer por ahí y es bien bonito estar acá amigos por lo menos personalmente me gusta estar acá en el sentido de que es más tranquilo la gente no molesta y para colmo si a ti te gusta la tranquilidad pues más que bien y qué más estar con mis gallinitas no si ustedes se dan cuenta aquí ya están las gallinitas están comiendo ahorita les de comer recién acabo de llegar y tenemos aquí aproximadamente 30 aves los que están ustedes viendo tenemos la gran mayoría son gallinas de raza criolla unas que otras pone horas y otras y las demás criollas amigos siendo así ya tenemos varias gallinitas que próximamente van a ser vendidos como les digo este emprendimiento este proyecto es bien bonito en el sentido de que de que poco a poco esto va a ir creciendo ahorita acá tenemos 24 a 30 aves aproximadamente en la casa abajo tenemos algo de 20 aves más y aparte tenemos no sé si se recuerdan de las gallinas pequeñas criollas que están también abajo 17 pollitos criollos no que también poco a poco estamos yendo a crecer y ahora para este fin de mes vamos a comprar 100 pollitos amigos 100 pollitos nuevos así que amigos vamos con todo y como les iba diciendo no la intención la cuestión es siempre tratar de mejorar económicamente y debido a eso es lo que hago este vídeo yo les recomiendo que se animen a criar gallina es una de las formas de ganar dinero con poco esfuerzo ya les dije porque haces poco esfuerzo en el sentido de que este voy a crear gallinas es trabajo liviano y bueno en caso de que te guste sería más como un hobbit como un como algo que te gusta hacer y aparte de eso vas a ganar o vas a generar un poco de dinero como así entonces pues viene a ser nada más y nada menos que en el sentido de que por ejemplo yo ahorita traje comida y la única el único peso es nada más esto traer la comida a veces cuando vengo traer traer pasto traer alfalfa para las gallinas no me pesa no vengo cargando 10 30 40 kilos porque es un emprendimiento que estamos recién iniciando tal vez más adelante traemos ya por sacos la comida acá pero momentáneamente venimos en un ambiente como que con pocas cantidades no yo creo que este tipo de cantidades va perfecto para ustedes en su casa de la mejor manera ahorita ya vamos a darle agua a las gallinas aquí danuska va a traer agua donde vas a traer agua danuska en los baldes exacto verdad nosotros sacamos también agua de un lugar natural vamos a abrir y como ustedes están viendo de acá es el agua que sacamos para los pollitos esto es algo natural por lo menos por acá por el campo todavía el río los riachuelos no están contaminados a diferencia de la ciudad ahorita si se dan cuenta el agua es transparente se nota las piedritas del piso y vamos a decir a danuska que salga y que lo y le doy una recomendada a danuska que por favor trate de recolectar agua lo más limpio posible y bueno nosotros seguiremos explicando un poco más sobre el proyecto amigos con las gallinitas miren amigos este gallito les pongo un ejemplo cuando ya deberían de vender a sus gallinas no cuando ustedes ya tienen un proyecto yo creo que la gran mayoría ya se sabe la faceta la etapa de cómo crecen las aves cómo se desarrollan las aves entonces amigos una gallina por ejemplo este gallito de acá ya está listo para venderlo sólo le falta un poco engorde a todos los de acá prácticamente ya están casi listos para venderlos no les falta engordar un poquito más todos ellos son hermanos ella ella él él y uno más y este son hermanos amigos esos ya están casi listos para venderlos así que amigos cuando ya llegan a los cinco meses ellos recién están cumpliendo cinco meses entonces cuando llegan a los cinco meses ya están listos para la venta siendo así vamos a poner acá el trípode para yo poder salir al frente y poder explicarlos no espero que me tengan un poco de paciencia como les digo recién he comprado esto a ver vamos a ver si lo podemos utilizar no es un trípode fácilmente a veces la gente piensa que es criar difícil gallinas nada amigos a esta edad ya es súper fácil no es bien bien bonito más bien ver los colores bien llamativo unos de color rojito otros de color negro al cien por ciento otro es el color de allá bien guapo un otro color negro o sea los criollos son bien bonitos en ese punto en ese aspecto pero como yo les decía a veces este un poco es un poco más este un poco más complicado cuando crías cuando son bebitos recordarles que todo este proyecto que yo he hecho lo he hecho desde un día de nacido los pollitos no me han llegado grandes los pollitos no me han llegado medianos ellos me han llegado hoy día nacen y mañana ya me estaban entregando amigos así que amigos ya saben no hacer ahí les recomiendo bastante animarse a criar este tipo de aves la verdad muy recomendable y sobre todo una buena manera de poder conseguir ingresos de dónde de casa una buena manera de sacar el provecho al espacio que a veces tenemos abandonado en casa para poder generar ingresos y también se puede hacer eso en un cuarto no vamos a darle vuelta a esto esto se pone así vamos a ver vamos a ver o está complicado amigos la verdad es que recién lo estoy utilizando se me complica bastante no recién estoy utilizando nada amigos creo que no vamos a poder utilizar hoy día esto quería poner ahí yo quería salir a fondo de las gallinitas no para ver más o menos cómo es cómo es darle comer a las gallinas porque grabar con una mano y hacer las cosas con la otra es un poco complicado siendo así ahora vamos a tratar a tratar espérense un ratito calma no sean impacientes ahí está centramos bien y vamos a ponerlo más abajo centramos bien ahí vamos a decir a la música que ponga el agua del centro nada más ponlo donde está su comida nada más porfa a ver vamos a ver con danuska más o menos para hacer a ver la música para ti ahí está y amigos ahí se ve perfecta y amigos continuando hola por acá hacer un pequeño coñeto con esto la verdad que es muy bonito por ejemplo este gallo acá prácticamente ya está listo para su venta ahorita le estoy cargando y tiene un buen peso este gallito que ustedes están observando acá es un gallo bien guapo y es un gallo de cinco meses entonces el gallo a esta edad ya se le vende así que si ustedes tienen aves tienen gallinas en casa ya un gallito de este tamaño de este corte ya estás listo para poder venderlo el precio ya saben va a variar depende al lugar al lugar donde tú te encuentras el precio fácilmente podría estar un poco más costoso si estás en lugares más profundos y si estás en lugares como que donde llegan más rápido las cosas un poquito más cómodo no pero no varía mucho el precio siempre va un dólar más un dólar menos al momento de vender al gallito este gallo lo estaríamos vendiendo pues para la otra semana que viene voy a dejarle miren voy a dejarle que engorde un poquito más así amigos a ponerla en un gallo bien grande y así amigos todas las gallinas que ustedes están viendo acá ya pasan de los tres meses y medio hacia adelante entonces acá es donde traigo las gallinas para que para que engorden nada más ya abajo en la casa los tengo hasta los tres meses como los tengo hasta los tres meses abajo es un poco más crecimiento y la etapa de inicio es muy fácil como les digo ahorita está empezando a llover y vamos a acercarnos un poquito miren qué belleza de gallinas la verdad que ya todas están grandecitas no ya todas están adultas ya todas están este en etapa de engorde así que amigos esta etapa es donde dura poco la etapa de engorde es la etapa que dura menos no vamos a tener muchas complicaciones al momento de venderlas porque ya las aves están un poco gorditas ustedes ven a esas gallinitas el gallo a la gallina el gallo todas las aves ya están con peso intermedio un poquito más y ya se va para la venta lo bueno es que le damos una buena alimentación yo les voy a recomendar bastante que cuando alimentan a sus gallinas le den la mejor alimentación posible no en este caso nosotros para ahorrar estamos dándole este tipo de alimento vamos por acá vamos a poner este es un postal que siempre traigo la comida de las gallinas y miren el tipo de comida que yo les doy a las gallinitas este es engorde combinado con maíz yo ya les expliqué un montón de veces por qué le doy engorde con maíz pues es muy simple ¿no? se lea ¿para qué? para poder nosotros uno ahorrar comida ya que el maíz ayuda a que el alimento dure un poquito más que el engorde para que ayude pues a eso es lo que venimos ¿no? ya aquí a engordar a las gallinitas y como están viendo acá nada más lo voy a poner en el piso y ya las gallinas prácticamente comen a la perfección así que amigos esto es un proyecto de 30 gallinas con la gallina de raza criolla perfecto para que tú puedas empezar un proyecto en un espacio la verdad de hoy adecuado según la información que estaba viendo en un metro cuadrado está entrando aproximadamente de 6 a 8 gallinas ¿no? o sea que si tienes un cuarto de 9 metros cuadrados ya te imaginarás cuántas gallinas van a entrar para hacer fácil un proyecto un emprendimiento de la mejor manera desde tu casa una cosa que si les digo esto es que no van a haber ganancias hasta los 5 meses o 6 meses cuando ya se vende ¿saben por qué les digo? porque a veces hay personas que quieren entrar a este negocio del mundo de las gallinas pero piensan que el método de ganancia es muy rápido ¿no? es como que a veces uno emocionado quiere invertir en 100 gallinas, 200 gallinas hoy día y de aquí a una semana o dos semanas a más tardar un mes quieren recuperar esta inversión no se trata de eso amigos, esto es una inversión a largo plazo justamente les digo que dura 5 meses, ya se imaginarán ¿no? 5 meses, 5 meses en donde uno tiene que alimentar a sus gallinas día a día 5 meses donde uno a veces cuando les agarra las enfermedades a las gallinas pues combatir las enfermedades, uno que en sus 5 meses tiene que dar de su tiempo todos los días unos cuantos minutos ¿para qué? para que puedan cuidar de una manera correcta a sus aves así que ya saben esto no es una inversión a corto plazo es una inversión de meses ¿no? de 5 a 6 meses lo bueno de todo esto es que desde casa no se gasta pasaje prácticamente todo lo que a veces sobra más bien en casa y algunos desperdicios en vez de botar a la basura nos va a ayudar en el alimento de las gallinitas la verdad es muy guapo, la verdad es muy bonito esto de criar gallinas y verlo ya de una forma positiva ¿no? entonces esto sería como un proyecto, como un emprendimiento para hacer en casa y si por ahora no te gusta el emprendimiento, si por ahora no te gusta la venta de gallinas puedes hacerlo para tu propio consumo criando nada más 4 gallinitas perfectamente para que te ponga huevo todos los días y así en buen tiempo no vas a comprar en el mercado y bueno antes de continuar vamos a ver un poquito nuestra planta ustedes acá ven parece que esto es un desierto ¿no? acá esto antes era todo verde amigos, era verde pertenecía al terreno de afuera, era todo verde completamente hasta el día que han llegado las gallinitas las gallinas han acabado todas las plantas, todas las plantas y lo han dejado como si fuera un desierto prácticamente seco porque si nos vamos afuera si nos vamos afuera acá ustedes pueden observar que prácticamente es verde amigos, es verde y pues es parte de eso ¿no? en este desierto nosotros hemos plantado algo para que más adelante le dé sombra a las gallinas hemos plantado nada más y nada menos que a un limón amigos hemos plantado a un limón como ustedes están observando y esto más adelante va a dar sombra a las gallinas porque cuando crece va a dar las hojas van a hacer en este círculo que ustedes están viendo sombra para ellas ¿no? por eso es que le estoy cuidando mucho ya que anteriormente aquí había plantado una palta pero no lo había puesto a un círculo como este y las gallinas al día siguiente se habían comido todas las hojas de la palta por eso es que a veces con las gallinas si es un poco complicado tener flores, tener hierbas, tener plantas es un poco más dificultoso en el sentido de que en el sentido de que pues las aves no son para eso ¿no? si tú quieres tener un jardín y criar gallinas déjame decirte que eso no va a funcionar si tienes un patio y como nosotros o un patio más pequeño y no tienes planta si va a funcionar así que ya saben amigos las gallinas también en este punto si eres fanático de las plantas no te recomiendo que críes gallinas porque las gallinas, las aves se lo comen a las plantitas siendo así vamos ya a alimentar a las gallinas como ustedes están observando tengo comida acá lo que vamos a hacer es dejarles la comida en el cuarto recordarles que yo, mi persona aquí viene una vez al día no viene dos veces por día solo una vez al día y solo que le traigo bastante comida ¿no? que duele para todo el día y el alimento le voy dejando en el cuarto en los cuartos para que cuando llueva ellas puedan entrar y puedan comer de manera tranquila este cuarto aún no está funcional la ellas tampoco este cuarto es para nosotros ¿no? pero esto es más adelante ya que debido a ahí si se dan cuenta tienen comederos 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 donde voy dejando la comida para las gallinitas así que amigos ya saben ¿no? una buena forma de sacar ingresos es criando las gallinitas lo más económico que se pueda y con la cantidad que ustedes quieran recuerden que la cantidad también va a depender del espacio donde quieres criar siendo así hasta aquí ya estaríamos dando por finalizado el tema y ya en estos últimos minutos que nos queda en estos dos últimos minutos quería mencionarles un poquito más o menos cómo es la rutina aquí en el campo antes de finalizar como les decía la rutina que es muy sencilla ya las gallinas adultas no se le da mucho este no se le da mucha atención porque ya no están enfermas ya están creciditas o zafaguitas como podríamos decirle y ya tienen defensas defensas que fácilmente un pollito pequeño con este lugar que es abierto y el viento corre un poco más se llega a enfermar rápido y se llegan a morir pero ya por eso es que las gallinitas acá ya les traigo de este tamaño de tres meses ya las gallinitas están acá y a medida que va pasando el tiempo ellas van creciendo y ya al final terminan listos como el gallo negro como el gallo rojo o como la gallina negra o como la gallina de acá para ser vendidas ya saben eso es la rutina prácticamente con ellas dejarle tres, cuatro baldes de agua llenarle el comedor de comida y nuevamente al día siguiente venir y hacer lo mismo todos los días y pues para las personas que piensan si alguien puede entrar a robarse acá pues no amigos tenemos una puerta una puerta bien gruesa para poder echar candado tenemos una buena chapa y en ese punto si no es peligroso a diferencia de si no tendríamos esta puerta si sería peligroso ya que nosotros no dormimos acá solo venimos todos los días para ver a las gallinitas como se encuentran si están bien o están mal así que amigos ya saben este proyecto de aquí a un mes va a estar ya prácticamente vendido todas las gallinas que están viendo pero las demás gallinas van a seguir subiendo vamos vendiendo las gallinas que ya van saliendo y vamos trayendo nuevas gallinas ya que abajo tenemos más gallinas para que sean subidas y hablando de eso el sábado que viene van a subir 8 aves más 8 gallinitas pura hembritas voy a hacer de subir acá de raza criolla y probablemente esto va a estar más lleno y así a medida que pasa tiempo estamos juntando dinero para poder hacer funcionar esos dos cuartos y así cuando hay noches que podríamos venir para quedarnos y ya para ir haciendo acá armando un gallinero netamente para las gallinas para que no estén abiertas como ahorita están viendo netamente gallineros por todo el contorno amigos ese es este proyecto que estamos elaborando aquí con las 30 gallinas que más adelante probablemente van a ser más de 100 más de 200 y la cuestión es abrirnos un poquito más en este mundo del negocio debido a que el negocio con las gallinas criollas es muy rentable y sobre todo si te gusta es mucho mejor porque prácticamente si algo te gusta no te aburres si algo te gusta no te cansa eso siempre me ha quedado grabado desde antes y a mí me gustan las gallinas bastante entonces no tengo no te ases